¿Qué es el libro de Job? ¿Qué es el libro de Job? El libro de Job nos está invitando a esa confianza total, como idea central, leimotiv, sé que está vivo mi Redentor, nos da la esperanza también de este camino y de esta lucha continua que nosotros hacemos. ¿Qué es el libro de Job? en nuestra propia dignidad que el Señor nos ha regalado. Pero aquí está la frase importante, la pidaria, como dice por eso Job, quisiera grabarlo con el cincel, dice Job, y es justamente aquí está, está vivo mi Redentor, mi Goel, se dice en hebreo, y eso quiere decir aquel que me rescata, aquel que no me abandona. Es un grito de esperanza para cada uno de nosotros también, porque sabemos que el Señor está a nuestro lado aún en los momentos más difíciles. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y nos rescate del mal, nos rescate incluso de ese momento de angustia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.